Quien tiene amores y atormenta injustamente Sin interés entrega todo a quien no debe Y allá al final después de amar solo nos queda En las cantinas con licor ahogar las penas Te conocí y te elegí para quererte Te di mi amor todo te di por no perderte Y mira hoy solo otra vez y derrotado Entre la gente que es feliz vivo amargado Culpable soy para sentir lo que ahora siento Antes de amarte penas así no sentía Tener amores es igual que tener penas Y siempre pagan el amor con la mentira Tener amores es igual que tener penas Y siempre pagan el amor con la mentira Quien tiene amores y atormenta injustamente Sin interés entrega todo a quien no debe Y allá al final después de amar solo nos queda En las cantinas con licor ahogar las penas Te conocí y te elegí para quererte Te di mi amor todo te di por no perderte Y mira hoy solo otra vez y derrotado Entre la gente que es feliz vivo amargado Culpable soy para sentir lo que ahora siento Culpable soy para sentir lo que ahora siento Antes de amarte penas así no sentía Tener amores es igual que tener penas Y siempre pagan el amor con la mentira Tener amores es igual que tener penas Y siempre pagan el amor con la mentira Música 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 Música